Hola y sean muy bienvenidos a Coreano Vlogs Coreano Vlogs La papaya Una fruta muy 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 jugosa Riquísima, deliciosa Y más que nada Muy muy hermosa y dulce Pues fíjense que México exporta muchísima fruta así Jugosas, dulces Que en muchos otros países no crecen Entonces yo quise tener el día de hoy Tener la experiencia de ser un agricultor mexicano Y qué suerte que aquí en Veracruz Tenemos una huerta de papayas 30 hectáreas tenemos detrás de mí Así que hoy vamos a estar chambeando duro Y antes de que empecemos a trabajar Les quiero decir Estoy aquí con Ed ¿Qué onda? Gabriel ¿Qué onda? Sean y también Huicho Hola, ¿cómo están? Algo muy interesante aquí Esta huerta de papayas Es donde Huicho trabajaba Justo antes de venir a trabajar conmigo Sí, él era el gerente Había como 50 personas bajo su mando Entonces Huicho nos consiguió el permiso De estar aquí el día de hoy Ver cómo se hace todos los procesos Y pues Huicho, mira Yo quisiera saber Qué es lo que hace un agricultor Aquí en estas huertas Ok, bueno, mira Hoy vamos a tener una probadita De lo que es ser agricultor Y productor de papaya Entonces vamos a hacer unas 4 actividades O 5 rápidas Para que tú tengas una idea De lo que hace la gente en el campo Cómo se trabaja Cómo se produce Y cómo se maquila toda la papaya Bueno, vamos a empezar Que aprendas a fumigar Ok En este tipo de huertas Como son grandes extensiones Vamos a utilizar un tractor Y una máquina Una turbina Ok Para fumigar rápido Antes de que empecemos a fumigar Quiero ver la planta de la papaya Esta es papaya Variedad maradol Ok Y esta es una fruta Que es muy dulce Realmente es muy sabrosa Pero está verde, ¿no? Claro Esta fruta ahora está verde Cuando ya pasan más semanas Empieza a tonarse un color Ligeramente amarillo O naranja Es el momento que nosotros En la huerta la cortamos Muy, muy bien Nos da tiempo para poderla madurar Y trasladar al lugar final Ok Ok Pues bueno Aprenderemos un poco más de eso Cuando nos toque arrancar las papayas Pero ahorita vamos a fumigar entonces En un tractor ¿Qué me van a prestar? Vamos Te vamos a poner un tractor Para que puedas manejarlo Ok Ah, mira Wicho Ahí viene nuestro tractorcito ¿Será él quien nos va a dar el tractor? Sí, así es Así es el operador Lo que nos va a prestar Para que puedas fumigar Por un día ¿Me puede más o menos explicar Para qué sirven estas palancas? Porque yo lo voy a manejar Muy bien Y esas son las velocidades ¿Ese es el clutch? El clutch Velocidades Ah, mira Velocidades rápida Y lenta Entonces velocidad Lenta Y lenta Esta es rápida Esta es neutral Y reversa Reversa Pues bueno Voy a intentar de no chocarlo Ahora Eso no es todo Para trabajar la turbina Ajá Esta es una turbina Ok Para encender la turbina Hay que poner clutch Ajá Y levantarle la palanca para arriba Sí Ahí Esta es la aceleración Ok Ah, más rápido Más rápido Más rápido Y más lento Más lento ¿Y qué velocidad Ocupa la fumigación ahorita? O sea, esta palanca Con esta Con el clutch Y después con esto Ajá Correcto Correcto Estaba bromeando Mira, mucha ciencia aquí Muchas matemáticas Pero vamos a intentar a fumigar Este primero Me voy a poner mi traje de fumigador Claro que sí Muela nuevo Oye, si es cierto Me voy a sentir muy científico Ah, mira Está bien padre Dice extra grande A ver qué es Me vieron gordo A ver Gracias Esto va a ser un buen de calor, ¿no? No No No, va a ser un cauna Ah, pero mira Aquí estamos Heisenberg Heisenberg Me siento como un huevito Ah, mira Bueno Pues vamos a hacer una foto Yo creo que estaría padre, ¿no? Bueno, ahora sí Ya es tiempo Ya me lo han acomodado Para que pueda fumigar Esto va a estar esparciendo Todos los liquiditos Hacia acá Mientras yo me voy Derechito Listo Listo Bueno Lo primero que vamos a hacer Va a ser Este Ponerlo en la posición Va a ser Close Él en tercera ¡Vámonos! Estamos fumigando las papayas Está súper padre Acabo de fumigar esta línea Ahora tengo que dar una vueltezota Para ir a la otra Y no sé por qué se me apagó Ah, miren Ya soy bien pro, ¿eh? ¡Bum! ¡Mierde! ¡Pah! ¡Mierde! ¡Eh, lo atiné! ¡Wow! ¡Mira! ¡Aprendí a manejar un tractor Súper bien, ¿no? Lo hiciste súper bien ¿Qué tal? ¿Cómo se sentiste? Muy, muy padre Este, suena muy complicado Al principio Pero, ay, mira Ya me fui Muy buena experiencia Ahora ya sé Cómo se fumigan las papayas Un primer paso Muy importante Ahora, Wicho ¿Qué sigue a hacer? Bueno, ahora ¿Qué te parece? Vamos a conocer Cómo se cosecha la fruta Va, ya estás Vamos allá ¿Cómo está? Uy, usted corta papayas Esa es su chamba ahorita, ¿no? Sí Oiga, una pregunta ¿Qué es eso que tiene en la espalda? A esto le llaman maroma Ok Sí, es para sacar las cajas Así Estando las cuatro cajas Se enganchan Y ya se pueden llevar Allá A la olla ¡Wow! Ok, ok ¿Viste eso? Cómo lo levantó el señor Quería saber yo Cómo se corta una papaya Es que yo quiero Quiero aprender Se lleva papelitos Ah, qué fácil Se vio eso Que solo fue así Y lo arrancó Sí ¿Puedo intentarlo yo? Sí Agarro dos papelitos entonces Señor, ¿y usted Cómo sabe Cuáles son las papayas Que sí puedo arrancar? Porque se ve La beta le llaman Esto Es lo que sí Ah, un colorcito amarillo Sí, sí Ah, ok Bueno, entonces ¿Puedo arrancar ese? Sí Entonces voy a hacerlo Como lo hizo el señor Agarrar la papaya Ahí está dura Oh, ok Es hacia abajo ¡Wow! Acabo de arrancar Mi primera fruta En este rancho A ver ¿Y cómo lo envuelvo? Pues Así Ajá Ok, ensabanarlo Por todos lados Sí Eso es para protegerla Para que no se raye No se lastima Hasta que llega el empaque Ok Todo hago mal Todo hago mal Ah, ok La parte gordita Hacia arriba Pues ya que tenemos Estas papayas Huichos las va a cargar Las va a cargar hacia allá Este No ¿Cuál güey? Chabas tú Cris 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 Señor, me presta eso Por favor Mira, ese es un instrumento Que está hecha a mano ¿Viste? Es un palo muy duro Y además El señor lo ha envuelto Y lo cosió él Lo siento Es la verdad Para ayudarte Para ayudar un poquito más Con el peso No llevarlo todo en los brazos Como cuando estás en el gym ¿No? Así Ah, correcto Sí Así es Bueno, ya quita una Ahora sí La vas a enganchar Híjole, ok Bueno Este Le pongo una aquí Una aquí Y levanta fuerte 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 Vámonos hasta la orilla Cris ¿Dónde está la orilla? Hasta el fondo allá A ver Venga, Cris Ahí está Ya lo agarré Ya le agarré la onda Te faltan 100 metros Ok Vamos, Cris Vamos, Cris Venga, venga El cortador la saca Ahí está la orilla Vamos, vamos, vamos Listo Llega, llega Bien Cuidado ¿Estás bien? Cuidado, ¿estás bien? Híjole No manches No le pasó nada a la fruta No manches, ¿estás bien? Ya viste cómo se cortó Ajá Y el esfuerzo que se necesita Para ponerlo aquí Ahora hay que subirlos A un contenedor Y llevarlos al área de empaque Ok ¿Cómo lo subes? Ahorita vas a ver Vámonos, órale ¿La viste? Eso tienes que hacer Estaba tratando de no verlo Porque se ven muy, muy pesadas las cajas Lo están aventando los señores Como si fuera un costal de plumas A ver, Cris Mira ¿Tú qué dices que es costal de plumas? A ver A ver, yo he hecho uno Disculpe Este chico es un compañero mío Y dice que se ve muy fácil su trabajo No, no dije eso Eso dijo exactamente ¿Será que le puede enseñar Cómo lo avienta usted, señor? Por favor Inténtenlo A ver ¿Pero quién lo va a cachar? ¿Listo, Wicho? Una Dos Dos Tres Venga Sí la armamos Sí la armamos Muy bien Yo podría hacer otras 500 de estas Pero mira Pues no le quitamos trabajo a los señores Este Pues se aprecia su trabajo, ¿no? Este Está muy cansado esto No No, nada Estaba bien, cañón Ya tenemos todas las papayas en el remolque Ahora solamente falta llevarlos a la planta de empaque Desinfectarlos y ponerlos en cajitas para mandar a Estados Unidos A esta parte llegan todas las papayas envueltas Que acabamos de tirar nosotros Y se meten al agua para desinfección Y detrás de ese muro Está el área de lavado y empaque Como si fuera un filtro en el aeropuerto Y después las papayas llegan por acá Se van secando Y luego lo van empacando Pero ¿saben qué? Antes de ver ese proceso Hay un proceso muy importante Es como se hacen las cajas Me han dado los guantecitos Ahora vamos a hacer la cajita Vamos a sellarla Yo pensé que iba a ser cuatro veces nomás Pero pues seguía dándole Híjole Bueno, pues extra sellado, ¿no? Extra sellado Vamos a ver así Uno, dos, tres, cuatro Está difícil Muy bien Pues unos sellados extras no pasa nada, ¿no? Vamos a ver si puedo darle esta caja a ellos para que lo usen Mira, te traje una caja mejor Todos me felicitaron porque estaba extra buena la caja Mira, vente a la hago ¿Qué opinas? Sí, está bien Está buena Está buena, ok, ok Es un honor La caja que yo hice está siendo usada para trasladar papayas Muy bien Muy orgulloso el día de hoy Y ya tenemos las papayas doraditas, bien bonitas aquí para llevarle a la mamá de Huicho De hecho tenemos una caja más que nos regalaron Wow, las personas de Chula Brand fueron muy muy amables con nosotros Y pues bueno, ahorita vamos con la mamá de Huicho para que disfrute unas ricas, ricas papayas Yo me voy a llevar unas a casa Miren, le traigo unas papayas a usted Cosechados casi casi que hoy Es la mamá de Huicho Si no la conocían aquí Aquí está ella y me dijo Huicho, me chismoseó, que usted nos va a preparar algo Ah, sí, ya se lo preparé Ya, algo que sé, que te gusta Sí, súper bien, para que nuestros amigos prueben también Wow, no manches, qué rico Uy, muchas gracias, con eso está bien Es, bueno, este es un odobo de puerco con crucetas Ok, wow, no, 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 no Ay, qué rico, huevitos con Estos menos, pero con huevo Ah, muy bien Gracias, mamá Muchas gracias Provechito Wow, estando todo el día ahí, solo desayunamos y ahorita son las 5 de la tarde, no hemos comido nada Entonces imagínense Todo el día de trabajo, todo lo que se hicimos hoy, ¿no? Genera muchísima hambre Uy, y esto Hombre, es que vean Carne de puerco, bien jugoso No, no, no Esto va a estar delicioso Esto va a ser mi última cucharadita Antes de empezar a comer duro Oigan, muchísimas gracias por habernos acompañado La verdad, después de esa comida Y después de haber trabajado todo el día en el rancho Uf, andamos así Andamos durmiéndonos Hombre, Wicho, pero muchas gracias el día de hoy por habernos enseñado tu antiguo trabajo Cómo se cosecha la papaya, todo el proceso No, pues al contrario a ustedes, gracias a todos por haber querido ir y pues una probadita de lo que se hace en el campo aquí en Veracruz Espero que también hayan aprendido un poquito sobre el proceso de la cosecha, del rancho, de trabajar el campo, ¿no? Estuvo muy, muy padre Y esas papayas creo que yo me voy a llevar unas cuantas a Ciudad de México Van a estar muy buenos Bueno, cuídense mucho y nos vemos en el próximo video ¡Hasta luego! ¡Hasta así, Sean! ¡Coreano Vlogs!